muy buenas a todos mis queridísimos rogamer yo soy nichirinto y estamos un día más en el juego del pokemon unite hoy vamos a jugar con troto que se llama este pokemon bueno el bicho que está dentro de una piedra que me lo digo no hace mucho y no lo he probado todavía así que let's go muy bien muy bien muy bien vamos a colocar en los preparativos ya que tenemos espacio para colocar algo más tiene restos tiene chaleco asalto no están en combate otorga un escudo contra ataques especiales que vale se por dentro de ese máximo perfecto vamos a hacerlo más duradero con la campana concha que dice establece un mínimo de 60 ps al acertar con un movimiento cuanto mayor sea el ataque especial más pese restablecerán para hacerlo lo más duradero posible ya me he topado con él varias veces peleando con él y tiene una vida muy buena que es la de levantar una pared de piedra si ve mucho para tanto para defender como para rinconar se vamos a probarla muy bien y aquí vamos que nos toca por el carril de arriba avalancha perfecto vamos aquí con el cosito esto así quería decirles que ya sé cuál es el objeto que utilizan los pokémones para teletransportarse es el botón de escape estaba viéndolo hace poco y pues permite teletransportar el pokémon en la dirección en la que uno está apuntando por eso es que yo te digo que se teletransportan a pesar de no ser pokémon de tipo psíquico y bueno vamos a seguir aquí formando un poquito porque realmente necesitamos parmear mucho uy ayudar ayudar aquí mi compañero papá papá bien hoy 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 esto vamos a intentar hacernos revolucionar pronto muy bien ajá carajo no 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 mejor escapo mejor escapo que de momento estoy chiquito y no puedo hacer mucho daño además de que como saben en la intel cuando tenga el equipo bien cuando tenga el tipo contrario a ver tumba de roca o rompecorazas una tumba de roca y necesito hacer más juntos formar un poco más vamos a ver papá este que yo les decía que es un ataque que sirve tanto para defender como para arrinconar y por la buena defensa que tiene grato pues muy útil opa que fue a carajo lo lancé en la dirección que no era veamos si pueden están ayudando este necesita que yo lo mate y como pueden ver ahí fue donde utilizó la habilidad de esa botón de escape y no se hizo no puedo hacer más nada y esto que me echan una mano bien 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 esa es la estrategia arrinconarlo de esa forma y poderlo matar a ver a ver a ver en ese sentido lo de él es muy bueno vamos a hacer un poquito más de puntos y ahora equis o trampa de roca vamos a poner trampa de roca que es aquel que según lo he visto en la que ponen una trampa como el nombre indica la trampa y hace daño continuo en la zona en la que no pone la trampa necesito hacer más puntos esto de este es normal que está en nivel 6 igual que yo yo ya estoy a punto de evolucionar una sola vez pero por lo menos la trampa de rocas bien hubiese sido mejor colocarla aquí donde está la vez pico y además así perfecto tal cual para irle haciendo daño a todos y hacer más juntos más rápido y yo ya decía yo que me faltaba que algo me olía mal vamos a ver si puedo hacerme no creo que me puede hacer el night del yo solito y perfecto si me lo hice yo solito quien lo diría esto promete que tengo no tengo mucha vida vamos a colocar esto casi bien un tazo esto vamos a hacer algo aquí de farmeo tengo nivel 8 tengo que subir el nivel pronto está acá está es peligroso que esté por este lado porque llegan cualquier compañero este pokémon rival y me puede hacer mucho daño muy bien perfecto ya tengo aquí es este ataque vamos a seguir aquí para me ando un poco más muy bien muy bien muy bien realmente me gusta uy 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 hum será que claro?, u� sí, sí me lo hice jajaja nada mal, nada mal movimiento ahí creo que aumenta mis capacidades de velocidad será y defensivo pero me está gustando este OUT con cuidado me muevo perfecto debiste haberte movido también un poco snorlax mi amigo está en nivel 9 no para dónde crees que vas no 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 a dónde vas a dónde vas no puedo hacer nada tengo que escapar tengo que escapar rápido y bueno vamos a intentar regresar a la base porque donde están pasando peor que arriba está el 90 vamos a echar una mano acá y se escapa el 90 y escapa el 90 y muy bien vamos a aprovechar aquí al rotón para que nos eche una mano y matar al 90 bien 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 no 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 carajo no y bueno por lo menos espero que mis amigos se hayan hecho varios puntos abajo pero el brote del hotel realmente me está gustando uy se hicieron el rotón pero bueno era normal vamos a ver esto acá vamos a ver acá arriba tenemos que defender el punto lo más que se pueda no logré atraparlos a tiempo será que me hago el mister man yo solo no 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 puedo no puedo no puedo no puedo no puedo me congelaron no logré escapar a tiempo esto carajos se están haciendo demasiados puntos y todavía no ha salido el dicho exacto estamos la carta perfecto para para la para 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 y te mato porque pues porque yo lo esto nada mal no 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 ahora sí que toca escapar no rayos solar lo malo es eso pues que no te lees un poco lento pero bueno no todas pueden ser ventajas así que es lo que hay todavía faltan unos 40 segundos para que aparezca el zapdos y tengo que ir a ayudar acá arriba están haciendo esta base si sabes que no me importa y fue madre no se escapó hijo de su mamá tengo que darme prisa y escapar aquí a ver a ver vas ganando perfecto no lo malo es que la pared no me sirve para bloquear los ataques solamente para bloquear el avance ay carajo no me había dado cuenta que es la recta final todo el mundo va para el centro tengo que ayudar también esto me da miedo de que se vayan a hacer al zapdos porque vamos ganando y sería una vuelta de tuerca muy random a ver ahí va pan 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 no puedo hacer mucho acá no 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 y qué se hizo el zapdos que se lo hizo que se lo hizo nosotros lo hicimos perfecto Lo malo es que son 20 segundos de espera Estoy pensando recortar estas partes Bueno, vamos a decir lo que viene, no sé qué sea A mí mismo me di bien Palmadita la espalda Y bien, vamos, 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 vamos No queda mucho tiempo, así que voy a intentar acercarme lo que pueda Creo que ya el punto ahora es Buscar defender, a ver si puedo matar algo No me importa, no me importa Porque sé que te voy a ganar Y te sapo A ver, a ver Bueno, esta partida me gustó mucho Más que nada porque por fin la ganamos, creo Bien, bien, bien Y ganamos por bastante, vamos a darle like a todos Like, 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 like Y volver a jugar Y bueno, 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 bueno Otra vez aquí vamos a Regilar a Crustle ¿Cómo les estaba diciendo Grato? Bueno, llevo todo el rato diciéndole mal el nombre que es Crustle Esto, mis compañeros son Gardevoir También aquí están Cinderace El Kreninja y el... ¿Cómo es que se llama este? Se me olvidó, no me olvidé ¡Bufalandes! Ah, no, ya cambió Vamos, amigo Elige, elige, elige Bueno, bueno Se agarro al Furro Lucario Esto, ese no lo tengo tampoco, creo No sé Tengo que revisar los Pokémones que tengo A ver, me falta utilizar Pero De momento A la batalla Let's go Muy bien Y ahora nos toca nuevamente por la parte de arriba A lo que yo estoy De acuerdo Me gusta más irme para arriba A ver, vamos con el Rats Y también nos venimos con el Lucario ¿Por qué no? Esto Bien, bien, bien Pégatelo Déjenme algo para mí Que si no subo de nivel ¿Cómo he hecho una mano? ¿Se puede saber? Bien, bien, bien Aquí está el monito A ver, vamos a... Hay que le caiga la piedra encima Lo tenemos un ratito Y... Listo Vamos otra vez ¡Ay, coño, su madre! Vamos a intentar hacernos aquí al Bulbix Pa, pa, pa Uy Pa, pa, pa Estuneado Bien, 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 bien Creo que se lo podemos ¡Perfecto! Uy Eh... Ayúdenme, ayúdenme Y yo los ayudo Ayúdenme y yo los ayudo 12 puntos Tacata Perfecto Eh... Vamos a empezar a utilizar Rompecuraza Recuerda que me guste la otra combinación Eh... Recuerda que estamos probando las habilidades de cada Puchamon A ver, que hace Rompecuraza Supongo que puedo utilizarlo para escapar O si tengo que acercarme rápido a un enemigo Para echarle alguna mano a mis compañeros también Eh... Ahí viene... Ay, pero es que nada más va a estar bajo el... 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 Ostras Eso sí es un problema No podemos estar todos en un mismo sitio Porque si no... ¿Quién va a echarle una mano a otro Pokémon? Uy, el Ninthers, el Ninthers, el Ninthers Vamos a hacernos el Ninthers aquí rápido Pa, pa, pa Perfecto Eh... Tengo nivel 5 Todavía tengo que... Ahí está el Raboot Ahí está el Raboot Upa, 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 upa Bueno, aquí está este que todavía... Uy ¿Será que lo matamos? Eh... Tijera X Que es el otro que no he utilizado Pa, 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 pa Perfecto Uy, vida, 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 vida Ay, no me he matado Ja, 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 ja Bueno, maté Creo que fue el Ratz ¿Algo es algo? Ay, pero por favor Por favor, no vayas caminando Ay, es que todavía no apareció Venga Alguien tiene que ir para abajo Y alguien tiene que ir para arriba Tranqui que ya te echo una mano aquí Ta, 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 ta Rompe curaza Bien, 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 bien Uy, uu Uy Y la X Pa, 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 pa Ay, me mataron Eh... Sería bueno que me echasen una mano también Bueno Ahí están la mayoría El tijera X me parece también un muy buen ataque La verdad Porque aparte de que hace daño Empuja al enemigo Yo me voy con él Y como tengo buena defensa Pues... Perfecto Eh... Vamos a intentarnos hacer aquí Al Rotom Con tal de que nos venga alguien a Quitarnos el... Este... Al Rotom Todo bien Pa, 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 pa Aunque creo que sí Esta habilidad de rompe curaza Mmm... No sé No me termina de convencer Me parece buena Pero... Creo que no es mi estilo A ver Vamos rompe curaza Vamos a ver si... Algo de vida ¡Vida, vida, 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 vida Escapa Uff Me ha tocado escapar Porque realmente No te da vida ahí Ah Cha, cha 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 Tengo que... Tengo que... Upa Ja, ja, ja Casi Mira mi hermano No te voy a dejar anotar Es que no Pa, pa, pa Y a ti Te voy a matar Porque yo lo digo Porque yo lo Porque sí Pa, acá, tan Vamos a agarrar aquí los puntos No puedo hacer más No puedo hacer más A ver Cha, 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 cha Ah, no, 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 no Ya Hice lo que pude para defender Y pues Ahí llegó mi compañero Perfecto Timing 10 de 10 A ver Vamos a utilizar aquí Ah, no, 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 no No es necesario utilizar rompe curaza Ya que tengo aquí ya el trampolín Pa, acá, ta Reviento rompe curaza Para ir todavía más rápido Y Ta, ta, ta Muy bien Ah, no sé que haga esto Pero vamos a ver Pa, 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 pa Perfecto Eh, rompe curaza nuevamente Ta, 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 ta Acabar aquí con este Uy, vamos a acabar también con el Niner Perfecto Eh, soy el pro conjugando con este Pokémon Jejeje Ya tengo un nuevo Pokémon favorito Pa, 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 pa Para, pa Para, pa, pa Para, pa, pa Tan, tan Wow Me dieron Me hicieron mucho daño Me hicieron mucho daño No puedo escapar No puedo escapar Ah Tenía el rompe curaza Pero bueno Aunque lo hubiese utilizado No creo que hubiese podido escapar Abajo Ahí abajo En serio no puedo encontrar Un solo Pokémon Y arriba tenemos que enfrentarnos A todos estos Ay, ayudar aquí a mi compañero Uy, ayudar aquí a mi compañero Uy, rompe curaza Ir más rápido Pan, pan Y... Muerto Rompe curaza Vamos acá más rápido Uy, y ayudemos acá Bien, bien, bien Tan, tan, tan Tan, tan Tan Rompe curaza Pau Pan 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 Y ahora tijera X Para acabar con este Rompe curaza Pan, pan Rompe curaza a nivel dios Eh, mejor me escapo Mejor, mejor me escapo Amigo, necesito que nos eches una mano Porque aquí nos están Chan, chan, chan Chan, chan A ver, voy a intentar hacer los puntos Mientras que estos Bien Takata Nada mal, nada mal, nada mal Eh, directo a la base Voy a tener que echar una mano aquí abajo Porque los están haciendo retroceder demasiado A ver Takata Chan, chan Chan, chan No quiero utilizar las habilidades aquí Pero bueno Necesito hacerme estos rápido Para tener algo de puntico Y de paso Tan, tan, tan Subir de nivel Tan Mis compañeros por allá Están Perfecto Haciendo así Rompe curaza Bueno, ya me está gustando rompe curaza Realmente me ayuda muchísimo Uy, aquí está el Ninetales Vamos a fastidiar al Ninetales Ya que se está haciendo al Dreadnought Vamos a fastidiar al Ninetales Tan, 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 tan 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 ya hasta me siento mal pobre night heavens creo que le encu prostu el con ter per sexo ella me va a dar sí pero ahora mismo ya hay que ir por él veamos y hay otra vez el 90 vamos a dejar que el 90 se pelee con el tipo un poco y así es como se utiliza de forma inteligente el sartos para ganarle al 90 y que se muera tan 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 y ahora sí me salen los porque mones salvajes nada más para ver pan 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 rompe curaza otra vez me hace daño el problema es que estoy solito solo sol y solito y hacerme alzado solo con estas habilidades y una buena idea va ganando por bastante sí pero uy nivel 2 de éste vamos a regresar a la base más bien necesito recuperar vida y vamos por medio no voy a poder hacerme el sap 2 yo solo me gustaría pero lo veo muy complicado creo que mejor ya que todo el mundo está yéndose haciendo puntos voy a hacer lo mismo y chan 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 ah no llegué no llegué no llegué no llegué me mató pero bueno creo que esta vez la ganamos y la ganamos en necesidad de que hacemos el sap 2 nada mal nada mal pero si gratis del crosshair no sirve para hacerse el sap 2 por lo menos con esta combinación aunque creo que tampoco con la otra porque otra es más defensiva pero si me gustaron tanto las habilidades de rompecora esto vamos a poner que bien a todos bueno las cuatro habilidades me gustaron al principio pues la de rompecora no me gustaba tanto pero es útil ir más rápido muy bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy si les ha gustado el vídeo recuerden denle like suscríbanse compartanlo con sus amigos y nos vemos en el siguiente episodio chao chao